¿Por casualidad te sobran 99.999 Riot Points? Si es así, enhorabuena, hoy es tu día de suerte. Te voy a enseñar una cosa en la que podemos gastar tal cantidad. Lo que vamos a hacer es venir aquí a Tienda, seleccionáis Acesorios, y aquí nos venimos a Wards. Pues aquí tenemos este ward a un precio totalmente razonable. Si es que claro, se trata del puño de Riot. Obviamente su valor es muy superior al resto. Lo más gracioso de todo es que esto no se trata de un bug visual. Fijaros que yo actualmente tengo 1.920 Riot Points. Y el resto de wards, como veis aquí, cuestan 640. Yo si selecciono por ejemplo este, como veis, lo puedo comprar. Pero yo si selecciono este, como veis, me comenta aquí que no tengo suficiente RP. Tened en cuenta que esto es en el PvE. Así que ya sabéis, si os sobra tal cantidad de Riot Points, aquí tenéis una cosa en que gastarlo. Y esto es todo, un saludo.